Jóvenes, muy buenos días. Nos encontramos en las calles de Tuxtla, Gutiérrez, Chiapas, con el maestro, el arquitecto, Gustavo Acuña. Arquitecto, muy buenos días. Hola, ¿qué tal, Abraham? Muy buen día. Encantados de estar por aquí conociendo más de su arquitectura. Platíquenos, por favor, porque el día de hoy vamos a conocer una obra de cirugía. Sí, bueno, esta es una casa que originalmente era de interés social y ante la necesidad de esta familia linda que nos contrató para ayudarlos en su ampliación, teníamos que hacer la planta alta y dejar de prescindir de los muros de carga de la planta baja para poder hacer espacialidad, hacer el área social en la parte de abajo y subir las recámaras ante el poco espacio disponible. La fortuna que tenemos para esta presentación es que, tú podrás ver la casa a la derecha, es el modelo de esta colonia, que es el que vendieron las casas de interés social en este modelo y todos los muros son de carga, precisamente porque eran de un nivel, tuvimos que haber reforzado nuevamente para tener la posibilidad de soportar los esfuerzos de cargas de la planta alta. Lo más importante que te decía aquí es que para lograr el área social abierta en el interior tuvimos que hacer procedimientos constructivos para tirar los muros de carga sosteniendo la loza con una cimbra de madera e inmediatamente intervenir con nuevos cimientos, nuevos marcos estructurales de concreto y por la poca altura de la loza existente teníamos que hacer con vigas de acero, vigas I. Entonces, a estas columnas de concreto se le aplicaron placas y así es como pudimos ya colocar la nueva estructura, sustituir los muros de carga por marcos de carga entre concreto y acero. Y entonces vas a descubrir ahora un espacio totalmente diferente, abierto, ya no existen recámaras y tratamos de que esto fuera un espacio muy disfrutable hasta el último rinconcito y el patio final que vas a conocer. Pues entremos, que ya estoy impaciente. Y es que darle nueva vida, ¿verdad? Sí. A las propiedades, creo que es el deber de la arquitectura. Claro, una renovación total del espacio habitable Fíjense esto. ¿Qué tan complicado es el trabajar en una intervención como esta? O sea, quitar muros, colocar vigas, puentes. Requiere experiencia y requiere asesoría estructural y procedimiento constructivo para saber qué es lo primero, qué es lo segundo, que hay que prevenir muchos aspectos de seguridad estructural y de saber ubicar los ejes constructivos, los módulos, etc. Ese es el gran atrevimiento. Es como una cirugía mayor. Ya tienes que intervenir de diferente manera. Así sea un hogar pequeño, ¿eh? Sí. Pues pasemos. Adelante. Tenemos ocho metros de frente. Sí. Y como te das cuenta, aquí eran recámaras. Qué belleza. Entonces, todas estas vigas negras que tú ves eran las divisiones de las habitaciones. Estas son nuevas las que sustituimos muros de carga y se dejó de una gran espacialidad, de una gran amplitud donde se integra toda la sala que está predispuesta a ese espejo de agua que es un chapoteadero también y que lo han disfrutado mucho, sobre todo los niños. Y que es el alma, el ruido, el reflejo, el color y de remate de toda la casa en sí, de la sala comedor y de la cocina. Y que tanto se agradece con el clima de Tuxla. Sí, exactamente. Y finalmente un rincón terraza donde todos los espacios cuentan, donde todos los espacios se maximizan para su vivencia, su utilidad, ¿verdad? Y cada espacio hasta para una hamaca hubo la posibilidad de hacerlo, ¿no? Entonces, la cocina, como te das cuenta, muy actual. Ya no existe la división entre la cocina y el comedor. Hoy se abre ya toda la arquitectura en su interior. Y aquí, sin duda, el diseño participativo de la familia fue fundamental. Aquí yo realmente los acompañé. Tuve la fortuna de que ellos tienen muy buen gusto, que saben lo que quieren y que les gusta mucho la cocina. Y entonces ellos fueron equipando conforme al gusto de ellos, con la guía técnica de mi grupo, y pues se logran estas cosas, ¿no? Y cuando la familia diseña, cuando la familia participa, pues hace suyo el espacio, lo hace suyo. Entonces, esa es la comunión que hemos logrado, no solo en esta obra, sino en muchas obras con mis amigos. No son mis clientes, se vuelven mis amigos. Hemos salido hasta compadres aquí de estas experiencias. Pero mira nada más la vivencia de un espacio tan pequeño y ahora tan amplio con nuestra intervención arquitectónica, ¿no? Es una belleza. Y más después de ver, me imagino, lo fragmentada que era la planta típica, ¿verdad? Sí, 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 sí. Qué buena ventana en escuadra también. Tienes un parque enfrente. No podíamos negar esa vista tan agradable, a todas esas sombras y estas áreas verdes de este parque tan bonito y del árbol que también está ahí, que se va a ver en la terraza de la recámara principal. Pero sí. Es súper amplio, ¿verdad? Pues mira, ni parece que era una cocinita muy pequeña. Te voy a mandar las fotos para que veas lo que era. Y ahora lo moderno y lo agradable que quedó. Y toda esta horizontalidad visual, donde nos permite la misma cocina, que controlas la puerta, tienes vista. Es más, está al norte donde llega el viento predominante de Tuxtla. Ah, es fachada norte. Sí, fachada norte. Y además es la entrada de aire de la mismísima sala comedor. O sea, de todo, hace el flujo de viento hacia el espejo de agua y esto se mantiene fresco. Otra vez, el blanco como un color que coadyuva a la frescura aquí en Tuxtla Gutiérrez, ¿no? Definitivamente. Y es muy interesante el contraste con el negro. Sí, es muy elegante además, ¿no? Sí, porque es el mismo material abajo y arriba y como que le da un respaldo, un cuerpo, ¿no? Sí, 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 claro. Y el contraste tan agradable, ¿no? Aquí te repito, es muy importante la participación de ellos. Ellos son los que viven acá. Ellos hacen su hogar y participan en el diseño de su hogar. Esa es la fortuna de gente linda que se preocupa por su espacio y por sus muebles y su forma de vivir, ¿no? Que ha integrado el refrigerador, ¿verdad? Perfecto. Sí, en el lugar correcto para que ya no te metas tanto a la cocina y puedas sacar un refresco o cualquier cosa y te regresas a la zona social, ¿no? Es muy importante. Aquí la barra, pues por la altura también hace veces de poder hacerse hasta como un mini barcito, ¿verdad? Para poder degustar a esta altura. Excelente, la torre caliente por allá, o sea, en la esquina, ¿verdad? Sí, muy bien pensado. Liberándote toda la escuadra. De trabajo, sí, no, no, no. Sí, se nota que fue diseñada por el que cocina, por la que cocina. Es correcto, es correcto. Así creo yo. Y tenemos la fortuna de que participan con esa pasión y ese ahínco para lograr que ellos vivan muy agradable, ¿no? ¿Y cuál era la altura? Esa es la altura de la loza. Esta es la loza original. De la casa original, de concreto. Y aquí habían paredes donde ya empezaban a hacer una recamarita de este lado, otra recámara de este lado. Entonces, cuando estaba el muro, tuvimos que cimbrar a cada 50 centímetros. Cimbramos muy, muy cerrado todo esto. Ya que estaba cimbrado, pudimos derrumbar el muro y inmediatamente meter columnas en el extremo de concreto con zapatas aisladas para crear un marco estructural. Pasamos una trabe de liga aquí abajo y después dejamos placas. Y ya que estaban las placas, nos trajeron la viga ahí a colocar y a pegarla lo más que se pudiera a la loza de concreto. Una vez que logramos ya estabilizar este marco, quitamos toda la cimbra, retiramos toda la cimbra y esto quedó como magia abierto totalmente. El mismo procedimiento fue en esta pared, ¿verdad? Porque aquí llegaba el límite de la casa. Sí, exactamente. Esto ya es una ampliación, ¿no? Esto ya es una ampliación que ambos convenimos. Ok, todo esto es loza nueva. Este pedazo es loza nueva, sí. Que este es otro muy importante. La unión de un concreto viejo con un concreto nuevo requiere saberlo, empotrar adhesivos de concreto viejo con concreto nuevo y hasta incluso soldar a la varilla a la viga estructural. O sea, hay que tomar todas las precauciones porque el Tuzla Gutiérrez tiembla diario, o sea, que hay zona sísmica, ¿no? Y hay un producto de Fester justo para unir concreto nuevo con un concreto viejo es el Festerbond, ¿verdad? Exactamente. Nosotros usamos el Festerbond, es un producto extraordinario que nos ha servido no de ahora, de hace muchos años el Festerbond siempre nos garantiza esa unión de concreto existente con uno nuevo, ¿no? Independientemente de que uno engarza el concreto o le agrega soldaduras o aspectos de empotre, el Festerbond es muy buen elemento. Te lo recomendamos muchísimo. De verdad que sí. Y es que tiene muchos usos. O sea, también se usa mucho en la pintura, le da adherencia a la pintura para que no ocurra la clásica que pegas la mano y se te despega. O sea, lo agregas también a la mezcla antes de enjarrar y el enjarre craquea. Sí, para mayor adherencia, exactamente. No solo eso, ¿no? Existe el Festegral, que es impermeabilizante, también nos sirve mucho, el Vaporitex para tanques y tanques. Hay un número de productos muy buenos de Fester, la verdad. Es garantía, ¿no? Es garantía, sin duda. Sin duda, Fester, es garantía. Y este rincón, mira, que ellos se apropiaron, lo hacen suyo. Muy pequeñito, porque incluso el cuarto de máquinas para esconder los filtros, pues los hicimos subterráneos en esta área. Pero, pues, lo aprovechamos todos, aprovecha todo. Ellos hicieron todos estos detalles decorativos. Y, bueno, es un rincón familiar que les encanta. Aquí a la vuelta, de una manera muy discreta, el medio baño. Ese es el medio baño de la casa. Es el medio baño de la casa. Buenísimo. ¿Podemos pasar? Sí, claro. Sí. Está cerca, pero discreto. Siempre discreto. Está genial. Y el piso también, este porcelanato madera, combina con la cubierta. Sí, refresca el espacio, le da naturalidad. Pero fíjate que lo que a mí me interesa mucho es que los medios baños sean muy cómodos y siempre estén un tanto alejados de la zona social para su propia comodidad de cualquier persona que lo utilice. Entonces, aquí está bien cerca, pero bien discreto. Nadie lo ve. Sí, sí, sí. Te puedes tardar un ratito. Sí, claro. Y decir que aquí estabas viendo las piedras. Hasta un área de amortiguamiento en lo que sales, en lo que te acomodas y en lo que ya te van a ver. Pero tienes un área muy agradable y muy cómoda para ti en el medio baño. Lo notamos también en su otra casa, muy alejado. Sí. Muy alejado. Así es. Yo los alejo siempre, sí. Sí, sí, sí. También aquí la regadera para la alberca. Mira nada más, en un rinconcito tenemos de todo. Está buenísimo. Sí, es un escalón. Sí. El piso es de piedra. Sí, con cemento blanco y está su coladera. Sí. Ustedes ejecutan, ¿verdad, maestro? Sí, sí. La obra. La obra, sí. Ayudamos ahí con los dueños juntos. Vamos tomando decisiones. Vemos combinaciones. Y, por ejemplo, ellos querían esta palmera y me insistían mucho que querían su palmera, pero a mí me estorbaba para el cuarto de máquinas. Tuvimos que hacer esa L de cuarto de máquina o de registro de bomba. Y, bueno, el chiste es que si para ellos es muy importante un árbol, hay que dárselos, ¿no? Y uno ya técnicamente a ver cómo lo resuelven. Y, pues, lograron ahí su palmera que tanto quería la señora. Y una pregunta. Sí. ¿Tiene un muro de cajillo? Sí, de concreto. Es todo un registro de concreto, ¿verdad? Y que tiene la profundidad, pues, del tamaño del filtro acorde a esta alberquita o a este espejo de agua. ¿Verdad? Que si hubiera sido un albercón, pues, no cabe, pero afortunadamente todo está a escala y proporción, ¿no? Y si cae el agua, o sea, tiene pendiente. Tiene un tubo rebosadero. En caso de que tuviera una inundación, tiene un tubo rebosadero que lo conectaría al drenaje. Ok. Sí. Como un caso extremo, ¿no? Sí. Ah, esta alberquita quedó. No, y en la noche esos juegos de chispas de luces también te dan un ambiente romántico muy disfrutable. Y como en dos metros o en un ochenta puedes hacer un estanque hermoso que siempre te está dando un ruido natural, como el agua que es tan sano para la mente, para el estado de ánimo. Y también en un momento dado, ¿por qué no refrescarte, disfrutar con los niños? Claro. ¿Verdad? Y estar aquí otra vez en un punto de paz, de romance, de tranquilidad y de reencuentro. Mejor dicho, imposible. Sí. Entonces, todo es una combinación de estructura de acero con concreto, con placas que se anclan. Exacto. Exacto. Sí. Sí, sí, sí. Fíjense, hay una cubierta de vidrio solamente en esta zona. Solamente en esta zona. Pero el muro, la altura le da sombra, entonces se siente como si todo estuviera techado. Sí. Sí, efectivamente. Es más que nada por lluvia. Aquí nos ayuda mucho la escuadra de la barda, que nos permite la sombra del poniente, ¿no? Excelente. Podemos ir a la planta alta si quieres conocer la terraza, que ahí hay otro detalle con el árbol. Adelante. Aquí la escalera, pues, se hicieron en cantilíber con unas chispitas de luz. Que otra vez el blanco y negro, en la combinación, ¿no? Esta escalera no existía. No existía. Aquí era la cocineta. Ok. Aquí era la cocineta en este pedacito. Era una barra nada más y ya. Claro, estaba en el punto central del terreno, perfecto para la escalera. Sí. Exacto, al vestíbulo. Sí. Buenísimo. Espero que estén tomando nota, jóvenes. Disfrútenla. Es una gran remodelación. Así tenemos que trabajar todos. Hay que agarrar esas casitas y darles una nueva vida. Aquí mira el contacto de la recámara principal a la altura del árbol, para que disfrutes siempre el árbol a la altura de tus ojos, ¿no? Entonces, mira este regalo visual. ¿Qué tú le puedes dar a una familia? Este es una bondad que tú te levantes viendo un árbol de esta manera a su altura. Por eso el cristal a hueso te da un panorama completo, pleno, integral, naturaleza interior, de arquitectura interior-exterior, ¿no? ¡Qué belleza! El romper, ¿no? Pero incluso esas lámparas, ellos lo colocaron al árbol, le pusieron esas lámparas de mimbre y pues tienen aquí todo un panorama natural, este hermosísimo árbol que se vuelve el protagónico de la casa, ¿no? Que es una jacaranda o... Sí, ¿verdad? Algo así. Es enorme. ¡Qué belleza! Hombre, en la noche esas lámparas deben de ser una locura. Sí, sí. Y algo que también ellos han disfrutado mucho es la azotea, porque se tiene unas vistas al paisaje poniente de Tuxtla, de Averrio Sabal, que ellos ya han venido diseñando y construyendo su azotea, su Roof Garden. Eso es lo bonito, ¿no? Que la obra les permite hacer esto, ¿no? ¿Y cómo juega aquí con la altura? Sí, sí, sí. Otra vez tengo el marco abrazador, como viste en la otra casa que fuimos. De repente uno trae un lenguaje ya de plástico, ¿no? Ni cuenta te das y naturalmente te sale, ¿no? La casa Curuchet, ¿no? Hace, ¿verdad? Todo este marco y estos parasoles. Saludos a La Plata. Saludos a Argentina. Qué bonita terraza. Y como es norte, se vive mil veces mejor. Sí, totalmente. El norte de Tuxtla, ¿no? Es una ventilación natural, fresca y muy disfrutable. Espectáculo. Interesante la cancelería, ¿no? Las puertas corredizas, a hueso. Sí, sí. Fíjense. La jaladera. Ya, el seguro. Y muy generosa la habitación. Sí, pensamos ya en la que es la principal, que merecía ya esta jerarquía de espacio más amplio. Y es el eje de la puerta. Sí, exactamente, de la cocina, ¿no? Todo lo que es la cocina y la puerta. Y del otro lado es la cochera. Sí, sí, sí. Sí, es que son casi, sí, como tres cincuenta, ¿no? Así es. Sí, muy bueno, sí. Y de este lado. Tiene su vestidor, su baño. Aquí, mira, es muy importante la luz para evitar que estén prendiendo lámparas eléctricas en el día. No es posible que como arquitecto no podamos ofrecer una luz natural a un vestidor, por muy pequeño que sean, pero que te evita estar prendiendo lámparas, ¿no? Claro. Y es muy eficiente. Fíjense, ¿cuánto mide? Aquí de ancho tendrá un metro, 95 centímetros, más los 70 de cada lado del clóset. Tuvimos que estudiar todo milimétrico para que pudiéramos funcionar, ¿no? Y perfecto. O sea, sí tienes cada uno dos cincuenta, ¿verdad? Sí. Dos cuarenta. Ajá, de largo. De clóset. Sí. Suficiente y muy bien distribuido, ¿no? Sí. Tu espejo ahí del fondo. Está genial. Y la luz difusa, ¿verdad? Así es. No se siente la intensidad. Así es, con el esmeril que se le pone. El baño tenemos ahí. Ajá. Y ahora esto. Lleno de luz. Ajá, volvemos a lo mismo, ¿no? Sí. Esos dos lavamanos. Fíjense, la cubierta no es muy grande. O sea, medirá uno cuarenta, uno treinta. Sí. Pero se ve muy organizado, muy ordenada la distribución de los dos lavamanos. Es correcto. La medida exacta. Esto sí es una cirugía de arquitectura. Tenemos que hacer ese programa de cirujanos arquitectos, ¿eh? Sí. Próximamente en YouTube. Este es el primer capítulo de cirujanos arquitectos con el doctor Gustavo Acuña. Genial. Esta recámara me encantó. O sea, la amplitud que tiene. El color fresco. La luz. Otra vez un tono verde que combina con el árbol. Como rebota, ¿no? Con el color del muro, con el árbol. No, aquí tienes un cuadro impresionante que es el árbol. O sea, yo no dejo de asombrarme. Me encanta la altura en que tú disfrutas. Esto es natural. Y fíjate un poquito el juego del reflejo espejo. Como si fuera un triángulo. Sí, bueno. Hay fenómenos que vienen a darse maravillosos que te ayudan mucho. Esos regalos, ¿no? Son regalos, sí. El chiste es buscar, llegar. Y entonces la vida misma te va dando cosas bien lindas, ¿no? Es como la suerte, ¿no? La suerte quizá es eso, ¿no? Quizá es un regalo por hacer bien las cosas. Claro. Y por buscar, atreverte. Ajá. Sí, claro, sí. Excelente. Sí. Aquí lo que se respira es una atmósfera de familia. Se respira un ambiente de armonía. Que se refleja en el espacio. Se refleja en el buen gusto. Un buen fin en su hogar, ¿no? Esto no es una casa. Esto es un hogar. La recámara del chico. Sí, ahí está la mano de la señora y el mismo niño diseñando su cama, ¿no? Yo encantado que me ayuden y participen porque el diseño es de todos, ¿no? Padrísimo. Tiene su propio baño que rescatamos con sus medidas funcionales mínimas, pero finalmente tiene su propio baño la recamarita esta. ¿Podemos verlo? Sí, claro. Sí, claro. Me encantó también, me encantó también esto. Siento que es por el sur también que se hacen como estas bocinas, ¿verdad? Sí, el mismo clóset me ayuda a mitigar un poco el calor, la radiación del sur. Sí, esa es la intención. El mismo baño está hacia el poniente para también ayudar a la radiación solar no llegue tan directa a esta posición sur de la recámara. Excelente. Qué bonita la idea del nicho y la ventana. Sí, se aprovechan todos los nichitos que nos quedan por estructura, nichitos para shampoos, etcétera, ¿no? Excelente. Fíjense, medidas mínimas, ¿verdad? Uno diez, uno quince. Sí, sí. Pero funciona. Fuimos a lo necesario, pero con lo cómodo para cada habitante de habitación con su propio sanitario. Con su propio baño. Sí. La recámara, sí, mire esos tres, tres treinta, tres por tres veinte. Sí, al menos, mira qué cómodo aquí para... ¿De cuántos metros cuadrados de construcción era la casa original y en cuántos metros cuadrados se construyó? La casa original era de noventa aproximadamente, noventa metros y se volvió como de doscientos diez. La planta alta es más amplia. Acuérdate que ampliamos un poco para allá. Claro. Sí. Qué bueno el espacio ese. Otra vez el vestidorcito, que ya ahí se controla con una persiana, pero se logró su buen vestidor ahí, un buen clóset para la niña, su tocador. Pero vuelvo a insistir, el buen gusto de ellos es fundamental. Ayudan, me ayudan demasiado. Claro. Soy muy afortunado en encontrar a estos amigos. Aquí, por ejemplo, este baño que nos queda sumerso, no tiene ningún pozo de luz, hacemos un domo con un extractor en la parte alta para que mantenga limpio el baño, saludable, etc. Excelente. ¿Y los espejos? Mira nada más. Es una gota, ¿no? Sí. Tienen mucho carácter. Genial. Muy bien. Y ahora, por último, arquitecto. Vamos a la azotea, si quieres, también, para ver cómo ellos han desarrollado su espacio. Buenísimo. Qué gran casa. Y luego, esta ventana. Esta ventana está agarrando toda la luz del sureste, probablemente. Pero no se siente, no se siente calor. Porque las ventanas están abiertas, ¿no? Y respira. Ok. Ellos practican gimnasio, entonces descubrieron estos rincones aprovechables, hacer una terraza fresca con estos maceteros que empiezan a combinar con su entorno inmediato. Y esta es la mejor posición, la norte, pero a pesar de que tienen un lado sur muy soleado, también lo han intentado. Mira esto que generaron acá. Que siempre fue una opción cuando construimos la casa. Aquí querían siempre hacer algo y a pesar de que es una fachada muy soleada, pero no se puede despreciar toda esta vista del paisaje impresionante del sur poniente de Tuzla Gutiérrez. Y que aquí en las tardes es muy fresco. Y en la noche, cuando ya no hay sol, pues se vuelve un rincón muy disfrutable, seguro y fresco. Sin necesidad de que tengas aire acondicionado, para nada. Es que es muy abierto. Sí. Está buenísimo. Y súper amplio, ¿verdad? Fíjate, qué opción. Es casi recámara y media de abajo, ¿no? ¿Qué será? ¿Un 6x4? 6x4, 6x4, 50 cuando... Pero es una área que... Usos múltiples. Sí. Y en algún momento se puede volver otra recámara con baño. Totalmente, sí. Y la estructura también tiene su interés, ¿verdad? La viga algo inclinada. Ah, jugando aquí al... Otra mósfera, otra diferencia, otro espacio. Y eso es muy saludable para los seres humanos. De repente distraerse en otra... Una variable, ¿no? Las sillas se parecen mucho a las sillas que dibujaba Le Corbusier. Esos bocetos. Sí. Sí, el buen gusto de ellos, sin duda. Sin duda. Y esto tiene también un juego de alturas. Sí, aquí tenemos un módulo de tinacos y instalaciones que se tuvieron que modificar. Cuando ellos decidieron usar esta terraza, se quitaron los equipos de aire acondicionado. Ah, ya, ya, ya. Se subieron y aquí se le dejó un bañito y un cuarto de servidumbre. Aquí se le dejó un cuarto de servidumbre. Ok. Aquí hay lavado. Muy bien, un espacio en la cama. Sí, un apoyo de servicio. De acuerdo. Y con su baño. Sí, 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 su bañito acá. Excelente. Sí, un buen apoyo para, si tienes una reunióncita aquí arriba, un asado, todo, que está bien. Y por último, otra vez, el verde, el árbol, siempre el árbol. Qué belleza. Esta es una postal con el azul del cielo. Qué tranquilidad. Qué bonito. El piso de la azotea es el mismo cemento, ¿verdad? Sí. Fíjense las pendientes, muy ligeras. Se nota, se nota el oficio aquí. El oficio tanto de diseño como el oficio constructivo, ¿verdad? Porque tú sabes que son dos cosas diferentes. Sí, exacto. Sí, de acuerdísimo, sí. La estructura de madera. Pues, arquitecto, muchísimas gracias. Yo les dije, yo les dije que esto iba a ser una cátedra. Gracias, Abraham. Un gustazo participar contigo, de verdad. Gracias por proyectar a todos tus compañeros, colegas, arquitectos de México. Muchísimas gracias. Hoy la información ha cambiado, se ha revolucionado impresionantemente, ¿no? Tú eres un ejemplo de cómo la arquitectura se está informando, difundiendo en todo México y de todos los arquitectos mexicanos que sin duda hay mucho talento desde Ensenada hasta Mérida y hasta Tuxtla, ¿no? Este, es impresionante. Muchas gracias por tu visita. Muchas gracias por sus palabras, maestro. Y espero que no sea la última. Quiero seguir conociendo las obras de su oficina y de todas las oficinas de México. Y por qué no saltar a Guatemala. Nos están haciendo invitaciones por allá. Entonces, esperemos que este año podamos compartirles la arquitectura de otros lugares. Te quiero enseñar una cabaña que está adelantito de San Cristóbal. Estoy en eso para ver si podemos visitarla próximamente. Está muy interesante. Es la única cabaña que yo he construido, fíjate, curiosamente, en toda mi trayectoria. Pero estoy muy a gusto con lo que se logró. Y otra vez el diseño participativo, donde juntos con la familia creamos un verdadero hogar. Que es muy disfrutable, para ellos sobre todo, ¿no? Así es. Esperemos, esperemos que sea pronto. Estaremos por allá en San Cristóbal. Así es. Próximamente. Arquitecto, por favor, ¿cuáles son las redes sociales para que los puedan contactar? Acuna-Arquitecto en Instagram y Gustavo Acuña en Facebook. Excelente. Vayan a seguirlos, a darles amor a las redes sociales y me despido. Es una vista tan bonita que te quedas sin palabras. Esto es lo que hace la arquitectura, ¿no? Dialogar con la naturaleza. Vean esto, cómo se enmarca. Queridos amigos, me hablaron que querían hacer la remodelación. Me llegó del cielo este trabajo porque cuando no había ingresos empezamos esta casa. Con todos los cuidados por la pandemia, pero tuvimos trabajo. Es una fortuna. Una bendición. Una bendición que en plena pandemia hicimos esta ampliación. Arquitecto, y para las personas que quieran hacer algo así en su propiedad, aproximadamente un costo por metro cuadrado de construcción, ¿cuánto podría salirnos? Bueno, es muy variable porque te encuentras muchas sorpresas en las ampliaciones. Todas las ampliaciones tienen circunstancias diferentes, entonces es de lo más complejo de poder cuantificar. Pero por si diéramos un precio promedio estaría, hoy en día estaría en 10 mil pesos, 10 mil pesos metro cuadrado. Pero vuelvo a insistir, es muy de mucha variable las ampliaciones y remodelaciones de todo tipo, del suelo, de la estructura existente. Hay veces que hemos tenido que casi tirar toda la casa, o sea, ya no tenía sentido. Es muy variable, ¿no? Sí. Pero nos da una muy buena idea. Sí. Y esos 10 mil pesos por metro cuadrado, contamos toda la casa. Toda la casa. Otra vez planta baja más planta alta. Sí, correcto. Y a veces el costo de la planta alta, pues es una área nueva, prácticamente, ¿no? Claro. Sin embargo, requiere a veces refuerzos en la planta baja, estructuralmente hablando, cimientos, traves. Y son muchas adaptaciones que se hacen. Realmente se requiere llevar cursos de especialidad para estar preparado para este tipo de obras. Así sea una casa pequeña y experiencias, ¿no? Entonces, lo que se le aconseja a los chicos es que desde muy temprana edad comiencen a ir a obra. A obra. Ir a obra. La obra es el complemento de la universidad. En la universidad, no sé en algunas de México, pero no los llevamos a obra. Se lleva muy poco. Hay pocos programas institucionales que estén permanentemente llevando a obra a los alumnos. Entonces, el chico tiene que ir y buscar, llegar con un arquitecto, acompañarlo para que empiece a ver y a familiarizarse cómo se están resolviendo diferentes obras. Ahí se aprende muchísimo y es complemento de la universidad. Es complemento del diseño. Del diseño. Porque es interesante cómo nos enseñan en la universidad a diseñar, pero no nos enseñan a construir. Así es. Y es prácticamente el oficio a lo que más nos dedicamos los arquitectos. Es correcto, sí. Sin duda. Yo me complementé mucho en obra. Sin duda en obra. Pero yo desde tercer semestre ya empecé a hacer mi primer casa. Y así me pegué con arquitectos. O sea, que no me pagaban, pero ahí estaba yo atrás viendo cómo estructuraban, cómo resolvían cada detalle. Y pues nuestra profesión, como nuestra edad, cada vez vamos aprendiendo conforme a la edad y madurando y madurando y aprendiendo cosas. Entonces, cuando venimos a ver, estamos preparados. Entonces, todos los jóvenes tienen que ir por su propia experiencia, por estar aprendiendo cada día más en obra. Excelente. Y aprovecho para invitarlos a que contacten también al arquitecto en la página de enobra.org, una web arquitecto especializada en la construcción. Por ejemplo, si tú estás buscando albañiles, electricistas, fontaneros, o estás buscando un topógrafo porque tienes un proyecto en otra ciudad, ahí es un lugar donde vas a poder encontrar. Perfecto. Qué buena información. Y es totalmente gratuita. Fíjate que acabamos de diseñar un hotel para el aeropuerto de Querétaro y precisamente necesitaba yo apoyo en Querétaro. Entonces, este tipo de servicios que tú nos estás ofreciendo nos caen de maravilla. Y la clave es que más personas se registren, porque entre más proveedores, más arquitectos, más ingenieros estén ahí, pues se va a tejer una red más y más grande que te va a permitir tener más posibilidades. Sin duda, sin duda. Excelente. Jóvenes, pues muchísimas gracias otra vez, arquitecto. Un placer. Un placer estar aquí con ustedes. Hasta pronto. Un placer.